Hola, muy bienvenidos a una nueva jornada de Bellas Palabras y esta hermosa oportunidad de meternos en el mundo de la Biblia. Espero que estos días te animen a leerla, pero también a estudiarla y sobre todo a meditar en la Palabra y lo que tiene para decirte a tu propia vida en términos personales. Hoy vamos a ir con la epístola del apóstol Santiago. Una carta preciosa, interesantísima además, porque es muy particular en el Nuevo Testamento. En cuanto al escritor, evidentemente es el apóstol Santiago. No lo vamos a identificar así en el Nuevo Testamento, porque en realidad hay que pensar en el nombre Jacobo. De hecho, la palabra Santiago significa San Yaacob. Yaacob es el nombre en griego para Jacobo. Y este Jacobo es el que identificamos en el Nuevo Testamento como el primo hermano de Jesús. Es aquel a quien el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 menciona y reconoce como una de las columnas de la Iglesia, en el sentido que era uno de los apóstoles principales de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia que está en Jerusalén. Hoy por hoy podríamos decir que Jacobo, Santiago, era el pastor de la Iglesia de Jerusalén. Y Santiago va a encontrar la muerte en el año 62 después de Cristo, como un mártir en medio de la persecución, que ya el Imperio Romano, no los judíos sino el Imperio Romano, le estaba llevando adelante Santiago muera. Así que tiene que haber escrito esta carta un poco antes. Y hay algunas discusiones en cuanto a si escribió cerca del 45 al 50, o más cerca de su muerte en el año 60. Yo creo que escribió más temprano esta carta. Por lo tanto, es probable que estemos viendo el primero de los escritos del Nuevo Testamento, ahí juntito con Gálatas o por ahí. No podemos ser dogmáticos en esto. Sí es importante saber que la escribe Jacobo, el apóstol, el pastor principal de la Iglesia de Jerusalén, y escribe, dice él, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Es decir, que está hablándole a judíos que habían abrazado la fe cristiana y estaban en la dispersión. Está utilizando esta palabra, de hecho la utiliza casi como una metáfora, porque la dispersión se refería al pueblo de Israel que había sido dispersado luego del cautiverio babilónico por todo el mundo. Y acá está hablando de estos judíos convertidos al cristianismo que estaban en cualquier parte del mundo en ese momento. Y les escribe a estas doce tribus. Y el énfasis de la carta de Santiago es un énfasis muy práctico. No se enfoca tanto en la doctrina formal, sino en la práctica de esas enseñanzas fundamentales del Señor Jesús. Es interesante porque esta es una carta que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, es la carta que más veces menciona las palabras de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Y vemos algunas influencias importantes en lo que escribe Santiago que son dignas de tener en cuenta. Primero, hay una gran influencia del Sermón del Monte. Muchas de estas cartas son las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte aplicadas aquí por el apóstol Santiago para llevársela a estos judíos cristianos. En segundo lugar, una gran influencia del libro de Proverbios. Podríamos decir que el formato o el estilo de la carta es muy proverbial, muy propio de la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento. Como por ejemplo, el libro de Proverbios, Eclesiastes, que ya hemos visto aquí en Bellas Palabras. Y por último, yo creo que este libro tiene un carácter muy propio de los profetas. Por su estilo directo, por su estilo práctico y porque tiene un tono de denuncia en algunas cuestiones, como por ejemplo, la opresión que los ricos hacen sobre los pobres. Nos recuerda al profeta Amós. Así que diría que el contenido tiene que ver con las enseñanzas de Jesús, en especial el Sermón del Monte. El estilo es más bien proverbial, pero el carácter del libro es profundamente profético. Y está articulado de una forma que es difícil. Cuando uno lee la carta de Santiago, la ve como muy caótica. Como muchos temas que pasan de un punto a otro, muy parecido al libro de Proverbios, a esta literatura sapiencial, pero en realidad articula, y algunos ven en el libro de Santiago, porque hay muchas formas de ordenar esta carta, pero la que a mí más me gusta es la que encuentra que aquí hay 12 temas principales que aborda Santiago. Y en el capítulo 1 los va a mencionar muy rápidamente, como si fuera la introducción de un libro. Y luego, de los capítulos 2 y hasta el capítulo 5, los va a ir mencionando en distintas partes. No tenemos el tiempo de ver los 12 temas del apóstol Santiago, pero vamos a ver algunos de los temas principales que habla Santiago. Por ejemplo, en el capítulo 1, en la introducción, va a hablar de la necesidad de tener sabiduría, incluso de alegrarse aún en medio de las pruebas y las dificultades. Pruebas que ya la Iglesia enfrentaba, en principio, a mano del pueblo judío. Y como dijimos, luego va a ser a mano del Imperio Romano. Pero Santiago le escribe esta carta cuando todavía eran los mismos judíos que perseguían a los judíos que se convertían en el cristianismo. Y va a decir que la prueba de la paciencia tiene su perfecto resultado para que alguien sea perfecto. Y esta palabra, perfecto, que también podríamos traducir como íntegro o maduro, se menciona siete veces en la introducción. Y es una manera de decir del apóstol Santiago de que lo que él está escribiendo es para que podamos vivir con integridad aún en medio de las dificultades. Y como dijimos luego, desde el capítulo 2 en adelante, vamos a ver una serie de temas diversos que salpican toda esta carta. Algunos lo han llamado perlas de un cordel, que era una de las maneras en que los rabinos interpretaban la literatura de sabiduría. Era como un cordel de temas donde uno va encontrando perlas en distintos lugares. Uno de los temas principales es el capítulo 2, versículos 1 al 13. Santiago habla de tener cuidado con el favoritismo o con hacer acepción de personas. Hoy usamos la palabra discriminar, y específicamente habla de cómo discriminan a los pobres, que cuando viene un rico y entra al lugar de reunión, le prestan más atención, tienen más atenciones y cuidados hacia ellos, y al pobre lo dejan de lado. Esto, y acá habla con cierta indignación profética, ¿no, Santiago? Y va a increpar a la iglesia en cuanto a esta situación, y le va a decir que hacer acepción de personas es tan grave como cualquier otro quebrantamiento de la ley, que es un pecado tan grave como cualquier otro. Y acá nos remonta al sermón del monte, cuando Jesús decía que matar es pecado, pero llamar tanto a tu hermano es el mismo pecado, y nos pone la ley en niveles extraordinarios, ¿no? Mucho más altos. Santiago va a utilizar este mismo recurso. En el capítulo 2 va a continuar hablando, ya en el verso 14 al 16, de uno de los temas más conocidos de esta carta, que es la fe y las obras. Podemos decir que esta carta le causó al principio cierto malestar al reformador Martín Lutero, quien puso tanto énfasis en que sólo la fe era suficiente para salvar. Y aquí Santiago va a decir algo interesante, la fe sin obras está muerta. Y este va a ser uno de los temas centrales de esta carta. Por eso decimos que es una carta sumamente práctica. Y él va a decir, ¿de qué te sirve tener fe si ves a un hermano que tiene frío, pasa necesidad, y vos no atendés o no haces nada por la necesidad de tu hermano? Una fe que no tiene sobras es una pseudo-fe, podríamos decir, ¿sí? Una no de militaría ni siquiera ser llamada fe, porque la fe que no se expresa en obras, esa fe termina siendo una fe muerta. Otro tema muy importante y muy reconocido en el libro de Santiago es el poder de las palabras. Santiago va a hablar en el capítulo 3, verso 12, del poder que tiene la lengua. Dice, un órgano tan pequeño del cuerpo puede inflamar, prender fuego un bosque. Es como una pequeña chispa que puede incendiar un bosque. El poder de las palabras recorre todo el libro. Y Santiago va a decir, hay que prestar atención a la fuente, no puede de una misma boca salir, alabanza a Dios e insulta hacia un hermano. Y otra vez se centra en esta ley del amor al prójimo y del cuidado del otro. Va a decir que no tenemos que murmurar en contra del hermano, capítulo 4, versículos 11 y 12, que cuidemos nuestras palabras. Y en el versículo 5 va a decir que nuestras palabras deben ser fruto de la integridad de la verdad, que tú sí seas no y que tú no seas un no. Que no tengas necesidad de jurar por algo más grande, que tu palabra sea suficiente cada vez que hablas. Que no utilices la mentira para torcer el mundo y moldearlo a tu favor porque te volvés a alguien poco creíble. Luego va a hablar mucho también acerca de las riquezas y las maneras en que la gente se vincule emocionalmente con las riquezas. Les va a decir a los ricos de este mundo que tengan cuidado con la arrogancia y con especular. Mañana haremos tal y cual cosa. Deberíamos considerar la grandeza y la soberanía de Dios a la hora de proyectar nuestros planes y no apoyarnos solamente en nuestras riquezas, sobre todo riquezas materiales. Les va a decir que no tienen que confiar en las riquezas. No tienen que hacer de las riquezas el lugar de su paz y de su seguridad definitiva porque la vida es pasajera, es muy volátil, va a decir Santiago. Es como la niebla. La vida se te pasa rápido y tenés que vivir por algo más grande que simplemente acumular dinero y que las pruebas vienen a juzgar muchas veces esas cosas. Otros temas preciosos de la carta son el poder de la oración de fe. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos, que lo unjan con aceite. La oración eficaz de alguien que justo puede mucho. Va a hablar del profeta Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero su oración hizo llover sobre la tierra. Va a hablar de no tener el corazón dividido en contraste con esta idea de integridad que veníamos hablando. En definitiva, es una carta que nos invita a sumergirnos en ella y encontrar todas estas perlas entre todas estas palabras que son maravillosas. Yo te invito a leer la carta del apóstol Santiago. Es una bendición para la iglesia de este tiempo. Es una fuente, otra vez, de perlas y de frases y de pasajes incluso para memorizar que hacen muy bien a la edificación personal. Yo te termino regalándote el que yo memorizo. Sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Me ha ayudado mucho a aprender el poder de la escucha activa, de controlar mis emociones y de hablar lo que es correcto, porque mi enojo no habla de la justicia de Dios, habla de mi enojo. La justicia de Dios es algo mucho más grande. Y como esto, puedes encontrar muchísima riqueza en esta preciosa carta del Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!